Marcelo Orellana, DJ Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Hoy galopa en mi pecho tu recuerdo Es un capucho ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tú me dices que lo nuestro no va más Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión, nena de ilusión Corre por mis penas surcando los ríos Desde el ojo amor Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando tu ausencia en mi soledad Tú estás aquí haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Partida traccionera, mi amor Me dejaba el alma Me dejaba el alma Partida traccionera, mi amor Me dejaba el alma Me dejaba el alma En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Desando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré Te lo juro te amaré Te lo juro te querré Te lo juro te amaré Te lo juro te querré Marcelo Orellana DJ Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esa cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí, para allá Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí, para allá Oh, 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 oh Con la duda tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, para allá De aquí, para allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te sienta a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado ¿Cómo van a olvidar? ¿Cómo van a olvidar? ¿Cómo van a olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? ¿Cómo van a olvidar? ¿Cómo van a olvidar? ¿Cómo van a olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? Te estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Quiero en su edad En tu vida fui juguete más Me traicionaste a sangre fría Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Tengo que confesar que no te puedo olvidar Que no puedo calmar mi dolor Me hice dueño de tu cuerpo, de tu vida, de tus noches Tengo que confesar que calmé mi ansiedad Me hice dueño de tu almohada y de tu cama Disfruté de tu inocencia, fuiste fuego que quema Que se metió en mis penas ¿Cómo olvidar aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fue tu primera vez? Si yo con mi experiencia Tu inocencia me robé Marcelo Orellana DJ ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.